Vila Noticias, un compendio de las noticias más importantes del día. Entrevistas, comentarios, y participación de la comunidad. Vila Noticias, objetividad e imparcialidad. Vila Noticias, dirige Norberto Antonio Castaño Buitrago. Señoras y señores, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentar las noticias en esta segunda jornada correspondiente a este jueves 11 de junio del año 2020. Estamos listos para presentar todas las noticias. Lo que ha pasado en Neiva, el departamento de Vila, Colombia y algunos hechos del mundo. Somos Lorena Vargas y Norberto Antonio Castaño Buitrago. En la parte técnica nos acompaña a esta hora nuestro hijo Oscar Julián Castaño Vargas. Cerramos este día jueves, expectativa porque el próximo lunes será festivo y llegan tres lunes festivos. Esto indica que el mes de junio será cortico laboralmente. Recordemos que también ya hay nuevas dinámicas, hay expectativa a nivel país por lo que se viene preparando, autorización para vuelos nacionales, apertura posiblemente de transporte terrestre, pero todo esto apenas está en remojo. Hoy se abrió la posibilidad de que las iglesias, tanto católicas como iglesias evangélicas, puedan aperturar sus puertas, pero todo esto apenas es una expectativa. Hace algunos minutos hablamos con Monseñor Froylan Casas, obispo de las dioses de Neiva, nos dice que todavía oficialmente la conferencia episcopal colombiana no ha entregado ninguna información. Se espera que en las próximas horas sea el gobierno nacional que notifique la decisión de aperturar las iglesias. Vamos con el saludo de Lorena y luego vamos con los titulares. Lorena, ¿qué tal? Buenas noches. Norberto, muy buenas noches, muy buenas noches para todos los seguidores de Huila Noticias que llegan a esta hora a conectarse con la información del día. Los invitamos a compartir en sus perfiles de Facebook esta transmisión para que más huilenses tengan la oportunidad de enterarse de los hechos. De igual manera, si no se ha suscrito al canal de YouTube, suscríbase, que allí también los estaremos actualizando con la mejor información de Huila Noticias. A manera de titulares, mucha atención. Es cierto, ha habido desplazamiento de familias del municipio de Algeciras como consecuencia de las amenazas proferidas por, al parecer, dos organizaciones armadas ilegales, uno las famosas GAOR y otro el grupo armado de las nuevas FARC que presentaron los excomandantes de las FARC hoy en proceso de paz, pero las nuevas FARC están hablando de la nueva Marquetalia, Iván Márquez, Santrich y alias El Paisa. Estarían ellos generando amenazas y desplazamiento en el municipio de Algeciras. Les vamos a contar también en esta jornada informativa, mañana será el Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. Vamos a hablar de la jornada que se realizará mañana en la ciudad de Neiva. Vamos a hablar del tema de la producción de licores. Hay una controversia, ya hay una acción de tutela que se admite para un recurso frente a que la gobernación de Huila no contrate con la fábrica de licores de Antioquia y se dé la oportunidad a una empresa regional. El análisis será con el abogado Melquise de Torres. Mucha atención, habla el gobierno municipal. La próxima semana, el martes, se iniciaría la entrega de mercados de acuerdo a lo que no se reclamó en esta primera entrega. Estaremos hablando de la hipoteca inversa, una estrategia que plantea el gobierno nacional para que adultos mayores tengan un ingreso fijo en lo que queda de cada una de sus vidas. Es algo de lo que explicaremos con el ministro Jonathan Malagón. Y mucha atención, hechos judiciales. Una mujer oriunda del municipio de Gigante fue asesinada por su compañero sentimental. Esto ocurrió en Armenia. Una hija de la pareja resultó gravemente herida a bala. El sujeto intentó suicidarse. Les vamos a contar de un homicidio que se presentó en el municipio de Baraya, aquí en el norte de Huila. Les vamos a contar de un hecho de sicariato en el municipio de Pitanito. En Pitanito no ha habido muertos por coronavirus, pero sí 14 hechos de sicariato en los últimos meses en esta localidad del sur de Huila. Les vamos a contar sobre el tema que está, cómo se está preparando, cómo se están preparando los huilenses para reactivación del transporte terrestre municipal. Esto y mucho más aquí en esta jornada informativa. Bienvenidos amigos a Huila Noticias. Y recuerden que de lunes a viernes nosotros tenemos entre las 7 y 8 de la mañana ventana comunitaria. Un espacio para los que no tienen voz. En Huila Noticias, ventana comunitaria. Un espacio donde los oyentes tienen la palabra. Lorena, 8, 8 minutos. En la calle se escuchan guacharacas, la caja y el acordeón. Estamos en el barrio entre los Dujos y los Andaquíes y ya hay grupos vallenatos, Lorena. Estos son los artistas que están, que han tenido que acudir a la caridad pública. Han tenido que hacer serenatas para recoger algo de mercado porque no han recibido, dicen ellos, ningún apoyo de ningún estamento, ni municipal, ni departamental, ni nacional. Por eso, más adelante tendremos aquí la serenata porque ya hemos escuchado el sonar de la caja, la guacharaca y el acordeón. Eso es lo que están haciendo los artistas, buscando que los neimanos los apoyemos con algo de mercado o dinero para sobrevivir. 8, 8 minutos. Lorena, vamos con la respuesta a las preguntas de los oyentes. Nos dicen, es cierto que va a haber una segunda entrega de mercado. Sí, pero no es que haya una segunda entrega. Es que se va a insistir. En este momento nos están reportando que faltan más de 10 mil mercados por entregar. La gente no entendió el mensaje, no captó, no pudo ir. Y entonces, este 13 de junio, este 13 de junio se cierra el ciclo de la entrega de los 35.080 kits o mercados que el alcalde proyectó entregar. Cuando se termine de esa primera entrega y se tenga la cifra real de los que no reclamaron, se van a publicar listados. El secretario de TICS y competitividad, Alexander Díaz, confirma entonces, atención, oídos, oídos abiertos. Esto es para que lo escuchen atentamente. Si al 13 de junio, los mercados que no se reclamen, se vuelve a publicar el listado de esos beneficiarios. Y si esos beneficiarios no aparecen, se van a reasignar a personas que realmente los necesiten. El secretario de TICS del municipio de Neiva y esta dinámica de entrega de mercados y el próximo listado. Este sábado 13 de junio vamos a hacer el corte de las personas que no han ido a reclamar y el día domingo estaremos publicando a través de la página de la alcaldía de Neiva y de las redes sociales de nuestro señor alcalde Gorky Muñoz Calderón para programar a la gente para la semana entrante. Los que no fueron van a volver a ser llamados. Serán publicados los listados el día domingo, durante domingo y lunes, para que la gente vuelva y verifique, vuelva y revise y se presenten entre los días martes, miércoles y jueves a reclamar los mercados. Los que no se dieron cuenta, los que no pudieron ir, van a ser citados nuevamente. Si a este segundo llamado estos beneficiarios no acuden, se sacarán unos listados con nuevos beneficiarios, personas que están en la espera de recibir un kit alimentario porque estos kits alimentarios sí o sí deben ser entregados a la población del municipio de Neiva. Entonces les repito, el día sábado haremos el corte de la primera entrega, vamos a sacar el listado de las personas que no se dieron cuenta, que no pudieron ir y van a estar publicados durante el día domingo y lunes, para que entre martes, miércoles y jueves sean citados nuevamente. Si no acuden, se le dará la oportunidad a otros beneficiarios porque todos estos kits alimentarios serán entregados a la población del municipio de Neiva. Efectivamente los puntos de entrega van a ser los mismos supermercados donde se irán realizando. Los puntos que hemos definido que son con familiar del Huila, supermercado superior, tanto el del centro, Timanco, Calisto y Ensenillo, cigarrería La Rosa en el centro, la canasta campesina en el centro, almacenes Macru del centro y Santa Inés, el supermercado San Pedro Plaza, el supermercado Centro Sur y distribuciones Vargas que nos tiene punto de distribución en la comuna 4, en la comuna 5, en la comuna 8 y en la comuna 9. Si una persona no puede ir porque está enfermo, porque lo operaron, porque tiene dificultad para la movilidad, esa persona hace una carta y delega a alguien y debe enviar la cédula original. Hemos tenido inconvenientes, digamos porque muchas personas tienen la cédula original, hemos pedido que se identifiquen con otro documento, puede ser un pase o un documento que nos permita garantizar la identidad de la persona, porque nos han pasado casos que llegan a la persona y reclama con fotocopia de la cédula, se le entrega al mercado y a la hora o a la hora y media aparece otra persona con la cédula original y entonces ahí estamos siendo inconvenientes, por eso estamos pidiendo el documento de identidad, pero si la persona no puede ir por algún tipo, hace una carta, la firma y nos delega a otra persona que nos queda a nosotros como evidencia, como administración municipal que efectivamente portaba la cédula original y que fue con un permiso de autorización para poder hacer la reclamación del kit alimentario complementario. Los horarios de traque que se está manejando son de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Lorena, quedó claro entonces, el secretario de TICS y Competitividad, Alexander Díaz, dice que en este momento se está a la espera de terminar lo oficial de esta primera entrega de mercados, va hasta este 13 de junio, estamos hablando de este sábado. El sábado se cierra este ciclo y entra de manera inmediata la administración municipal a contabilizar cuántos mercados no se entregaron, ni siquiera contabilizar, simplemente cada uno de los supermercados de los nueve contratados va a decir, a mí no me reclamaron como por ejemplo comercializadora Vargas, dice a mí no me reclamaron 3.000, el otro dirá 2.000 y entonces esos mercados no sabemos cuántos, se asignan de nuevo a las personas a las que se les había seleccionado, o sea, ese listado va a aparecer otra vez y se va a publicar entre domingo y lunes y a partir del martes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, se convoca otra vez, si esos a los que se convoca no aparecen por la razón que sea, ya el viernes de la próxima semana se hará una reasignación a personas que los quieran, los puedan reclamar, es lo que explica el secretario de TICS del municipio de Neiva para quienes nos están preguntando qué va a pasar con los que no reclamaron, que por X o Y razón no fueron, entonces queda claro, hasta este sábado van a ver, va a haber entrega, domingo y lunes, definición de nuevos listados con los que no reclamaron para que el martes, miércoles y jueves lo hagan y si el viernes próximo no lo han hecho, se designarán a otras personas que están ávidas de este apoyo del gobierno. Está a su servicio la tienda nocturna en Manuel, minimercado 24 horas, todo en abarrotes, víveres y rancho, domicilios al 866-2745, celular 300-722-4945. A esta hora amigo motociclista, compre su casco de protección reglamentario con certificación, elementos de protección y rodamientos para su motocicleta en almacenes Moto Life Shop Store, donde la señora Lupe, carrera cuarta 436, local 103, damos garantía, precios bajos y crédito inmediato. Fernando los espera, 313-304-0663 y 322-306-5226. Mañana es viernes, mañana apertura en Mercaneiva, mañana apertura en Surabastos, el sábado igual dinámica porque el sábado no hay confinamiento total. Estamos a esta hora con Pizza Steep, deliciosa pizza artesanal, especialidad en pan cerotti y la auténtica salsa napolitana. Servicio hasta las 11 de la noche, pedidos 305-384-9786. Nos preguntan, ¿qué pasó de cifras coronavirus hoy en Colombia? Lorena, vamos con las cifras a nivel nacional. Hoy a nivel nacional se confirmaron de 13,391 pruebas, 1,530 casos nuevos. De ellos hay que decir que son también para hoy 55 fallecidos. Bogotá con 406 casos, Valle 280, Atlántico 224, Barranquilla 204, Cartagena 129, Cundinamarca tiene 92. Esto es para mencionarles algunos casos. Aquí aparece el Huila con 8, pero no, el Huila no tuvo casos hoy. Son los 7 de Tello y uno que nos asignaron, que es de otra región de Colombia. A nivel nacional, 45,212 casos, hay 1,488 personas fallecidas y recuperados 17,790. ¿Por qué afirmamos que no hubo casos hoy reportados para Huila, Lorena? Norberto, el día de hoy no se confirmaron casos porque ya fueron reportados el día de ayer. Recordemos que fueron 7 casos para el municipio de Tello. En el informe nacional sale un octavo caso, pero este hemos confirmado que pertenece a la ciudad de Cali. Desde la Secretaría de Salud Departamental, pues se ha solicitado al Ministerio realizar el ajuste estadístico. Entonces, a la fecha, en el departamento del Huila se han confirmado 266 casos. El municipio de Neiva, la Secretaría de Salud, presenta el mapa local, dice situación actual, 11 de junio, total 147, recuperados 128, fallecidos 5, hospitalizados 0, en casa 14. Muestras solicitadas en el día por la Secretaría de Salud Municipal, 82, negativas 2,843. Y habla de que son los de las personas que han tenido coronavirus confirmados son el 54 por ciento mujeres, el 46 por ciento hombres. Habla de unos sectores en la comuna 5. Hay casos en la comuna 5. Hay casos en la comuna 2. Hay en el caso de la comuna 9. Hay 5 en Fortalecidas. Hay uno en Vega Larga. Uno en la comuna 2. Hay 32 en la comuna 5 y 30 en la comuna 10. Hay 14 en la comuna 7. Hay 14 en la comuna 8. Hay 9 en la comuna 6. Hay 16 casos en la comuna 4. Hay 6 en la comuna 3. Hay 7 en la comuna 1. Hay 12. Esto para mencionarles lo que oficialmente reporta la Secretaría de Salud del municipio de Neiva. Es un mapa que ha creado la Secretaría de Salud Municipal para decir que este en el panorama del COVID. Hoy seguimos, dice la Secretaría, con 147 casos. De ellos, 128 ya se recuperaron. Es decir, un 88 por ciento. Y solo nos quedan 14 casos activos en la ciudad. Todos en casa y estables. Es la cifra de coronavirus. Hoy en el departamento de Huila. Hoy en Colombia. Y en la ciudad de Neiva. De acuerdo al reporte que entrega la Secretaría de Salud Municipal. Nuestro teléfono 71-7122-313-377-4050. Somos Mundial de Motos. A esta hora les confirmo entonces el pico y cédula para mañana viernes. Y de una vez les voy anunciando el del sábado. Para mañana viernes, pico y cédula en la ciudad de Neiva. Siete de la mañana, siete de la noche. Cuatro, cinco y seis. Cuatro, cinco y seis. Para el sábado, siete, ocho, nueve y cero. Siete, ocho, nueve y cero. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Lorena, antes de ir con más noticias. Tenemos hechos judiciales. Un panorama preocupante en el día de hoy. Un soldado fue atacado a machete. Ya les vamos a contar. Lorena, ¿qué dicen nuestros oyentes a esta hora de la noche? Norberto, este tema de la tecnología es un tema curioso. Hay personas que nos dicen, don Norberto, no lo veo. Pero yo lo estoy monitoreando en tres partes y lo veo normalito. Entonces, aquellos oyentes que de pronto tienen dificultad con la vista. Por favor, salgan de la aplicación y vuelvan a entrar. Nos preguntan, Norberto, que si es cierto que mañana va a haber corte de energía en algunos sectores. Permítame treinta y dos segundos. Nosotros tenemos el reporte oficial de la electrificadora de Luila y si hay. Mañana será viernes, será doce de junio. Ya tenemos la información que nos entrega la electrificadora de Luila. Nosotros vamos a la fuente oficial para el viernes. Aquí tenemos la programación de la semana. La electrificadora de Luila nos envía la programación de la semana. Mañana será viernes. Viernes cultural, mucha cultura, poco trago, poca rumba. Eso esperamos porque donde ha habido mucha rumba y mucho trago tenemos coronavirus. Bueno, vamos ahora sí al dato. Mañana viernes doce. Escuchen, viernes doce. La electrificadora de Luila informa, atención, entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, ojo, atención, mañana de ocho de la mañana a seis de la tarde, o sea, diez horas, barrios Las Palmas, Pedregal, La Victoria, Neivallá, Ciudad Salitre, Olaya Herrera, Antonio Baralla, El Manantial, Machines, San Bernardo, Las Camelias, Barreiro, Oro Negro, Los Rosales, asentamiento Miraflores y asentamiento Alvaro Unive. No tendrán servicio de energía entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde. También mañana, entre las seis, mañana creo que, vamos a ver, si de pronto nos cortan el servicio por acá, por ese lado. Mañana, de seis y treinta de la mañana a cinco de la tarde, servicio suspendido, atención, de seis y treinta de la mañana a cinco de la tarde, barrios Villa Cecilia, Urbanización Villa Alejandra, Barrio Los Cipreses, Barrio Quinta de San Luis, Barrio El Pinal, Barrio Villa Marinela, granjas comunitarias, conjunto residencial Alto de Caña Brava, conjunto residencial Reserva de Caña Brava, conjunto residencial Brisa de Caña Brava, conjunto residencial San Pablo, Urbanización Villa Laurel, Cacerío La Vega, Ciudadela Coclín, desde la calle sesenta hasta la calle sesenta y cuatro, entre carreras veintidós y veintitrés, provisional de obra Villa María de la Paz, Barrio La Trinidad, Urbanización La Victoria, provisional de obra Terraza de Algarrobo, Urbanización Loma de Coclí, vivienda comunitaria El Bosque, asentamiento Mirador Bajo, asentamiento La Portada, asentamiento Dolce y Andrade, tendrán corte del servicio en mañana, para AIPE, AIPE tendrá corte de siete y treinta de la mañana a cinco y treinta de la tarde, justo y bueno, Villa Olímpica, Barrio San Martín, desde la carrera quinta hasta la carrera ocho, entre calles cinco y seis, desde la calle seis hasta la calle de ocho, entre carreras seis y ocho, AIPE, esto es para AIPE, Barrio Ángel María Perdomo, desde la calle seis hasta la calle ocho, entre carreras nueve y diez, Paraderas de Lourdes, Pueblo Nuevo, El Jardín, Los Auses, La Palmita, Banco Agrario, El Centro, esto es en AIPE, corte del servicio de energía, quiere más, señora Lorena, más información, porque aquí está, de Neiva, hay una cantidad importante de barrios, podríamos hablar que varios sectores de la Comuna 10, estarán sin servicio de energía entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde. ¿Y a qué obedece el corte, Norberto? Ya le digo, mire, mañana entonces, Las Palmas, Pedregala, Victoria, Neiva, Ya Salitre, Olayarrera, Antonio Baraya, El Manantial Machines, San Bernardo, Las Camelias, Barreiro, Oro Negro, Los Rosales, Miraflores, Álvaro Uribe, corte hasta las seis de la tarde, y también Villa Cecilia, Los Cipreses, Quinta de San Luis, Villa Alejandra, El Pinal, Villa Marinela, Granjas Comunitarias, Caña Brava, San Pablo, Villa Laurel, Coclí, estará también Villa María de la Paz, La Trinidad, Urbanización La Victoria, está Terraza de Algarrobo, Loma de Coclí, El Bosque, Mirador Bajo, Asentamiento de la Portada y Olsey Andrade, y en el municipio de AIPE también habrá corte del servicio. Estos trabajos, dice la electrificadora, son indispensables para mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio. Es lo que reporta la electrificadora de Huila en este comunicado que al inicio da las razones por las cuales esta semana se han presentado y se siguen presentando cortes del servicio. Le comento entonces, señora Lorena y oyentes, la razón de este corte según lo que ha explicado la electrificadora de Huila. Dice en su comunicado, Electrohuila informa a los usuarios que debido a trabajos para mejorar la prestación del servicio, esa es la razón, mejorar la prestación del servicio. Son las ocho veinticuatro, ya vamos con otras noticias, estamos a esta hora con Huila Noticias. En esta cuarentena, su vehículo no queda desamparado, porque Neivana de Repuesto Chinos lo acompaña. Llámenos, tres catorce, dos setenta y cuatro, treinta y seis noventa y seis, servicio a domicilio. Neivana de Repuesto Chinos, su almacén de confianza. Amigos, Azurabastos, los invito a Azurabastos, es la central mayorista, usted encuentra al por mayor todo barato. Almacén Central, ahí está, de Honra Milo Lara, usted encuentra allí todo lo de materias primas para producción de alimentos, panadería, pastelería, jugos, refrescos. Si usted necesita, en cualquier lugar de Huila, se lo llevamos. Pedidos tres quince, tres treinta y cinco, setenta y seis noventa y cinco. Lorena, dos saludos, tres saludos, y vamos con hechos judiciales, que hay varios hoy en el departamento de Huila y de Huilenses, en otras partes del país. Bueno, Norberto, le cuento que nos han pedido el favor de avisarle a Ana María Hernández Peña que su cédula se quedó en un colectivo. La persona que se la encontró, pues la entregó al conductor y él quiere devolvérsela. Entonces, el número telefónico, si alguien distingue a Ana María Peña Hernández, para que le avise que llame al tres diez seis quince veintinueve ochenta y ocho. Él tiene su cédula de ciudadanía. Y nos han pedido un saludo de cumpleaños para la señora María Ninfa Bonilla, allí en el cruce Aguacirco, que es fiel oyente de Huila Noticias. Le cuento, Norberto, por acá hay una persona que nos escribe a través del WhatsApp y nos está preguntando. Una consulta, si uno compra el seguro de la moto y no lo dan físico, pero los agentes se lo piden, ¿qué se debe hacer? Lo que ha dicho el secretario de movilidad es que usted debe portar un documento o una impresión donde usted haga constar que tiene el seguro vigente. A veces nos dicen, pero es que el agente es el que tiene que entrar al sistema y verificar. No, es también responsabilidad de nosotros como usuarios poder demostrarle a los policías o a la gente de tránsito que efectivamente el seguro está al día, está vigente. Sí, nosotros decimos, bueno, pero es que la ley es que, sí, siempre lo fue que fue que, pero como yo soy el que estoy obligado a demostrar que lo tengo, pues simplemente cuando usted lo compra, vaya al computador, imprima una hojita. Es un poco más papel que el carnet tradicional, pero libra de sanciones. Son las ocho, veintisiete minutos, ocho, veintisiete. En Huila Noticias, actualidad judicial. Hay varios hechos judiciales que copan la agenda hoy. Mucha atención. Una situación que es investigada por las autoridades ocurrió en zona rural del municipio de Colombia, en la base militar de Santana. En la madrugada, un soldado resultó herido a machete. Gravemente fue atendido en el hospital local y luego evacuado en helicóptero a la ciudad de Neiva. Permanece con pronóstico reservado en el hospital universitario. Recibió múltiples heridas a machete. Ocurrió en la madrugada. Las autoridades, la justicia penal militar está investigando si se trató de un hecho de intolerancia entre integrantes del batallón Tenerife acantonados en esta base militar de Santana en Colombia, Huila. Lo que ha trascendido es que, al parecer, fue un soldado identificado como Jimmer Fabián Andrade Cardoso, atacado a machete por uno de sus compañeros. Esto es motivo de investigación. Por eso, hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de la novena brigada del ejército. A la zona llegó el jefe de Estado Mayor para iniciar la investigación. Pero el soldado herido es identificado como Jimmer Fabián Andrade Cardoso. Tiene 19 años y permanece con pronóstico reservado. Mucha atención. En zona rural del municipio de Baraya ocurrió un asesinato. Lo que ha trascendido allí del municipio de Baraya es que, al parecer, una riña entre campesinos terminó con uno de ellos muerto. Recibió un impacto de arma de fuego tipo escopeta en el pecho. La vida, el fallecido fue identificado como Jorge Luis Rodríguez, residente en la vereda Caballeriza del municipio de Baraya, municipio del norte de Huila. Hubo una discusión, al parecer una riña, y se presentó esta situación. El fallecido, repetimos, el campesino Jorge Luis Rodríguez. Esto ocurrió en zona rural del municipio de Baraya. Y mucha atención, en el barrio Génesis de la ciudad de Armenia se presentó una tragedia que involucra a una familia huilense. Un sujeto, al parecer, en alto estado de embriaguez, atacó a bala a su compañera sentimental, donde también resulta herida la hija de la pareja. Esto ocurrió, repito, en Armenia. La persona fallecida, oriunda del municipio de Gigantes, es identificada como Claret Morales Romero. Tenía 45 años de edad. El sujeto atacó a bala a su hija también, quien resultó herida de gravedad, Karen Juliet Oquendo Morales. El sujeto, luego de asesinar a su esposa e intentar asesinar a su hija, intentó autoeliminarse, no logrando su cometido. Permanece en el Hospital Departamental San Juan de Dios de Armenia. Allí permanece con pronóstico reservado la jovencita Karen Juliet Oquendo Morales, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza. El sujeto permanece bajo custodia de las autoridades, identificado como Iriéser Galeán Ortiz. Y también les contamos lo que ocurrió en el municipio de Pitalito, allí. De coronavirus no se ha muerto nadie en Pitalito. Hay 14 muertos de manera violenta en este periodo de la cuarentena, del aislamiento preventivo. Hoy ocurrió en la madrugada, en la vereda Bajo Solarte, esto es cerca del barrio Antonio Nariño. Allí un sujeto llegó hasta un sitio en donde había unas personas y atacó a Gerson David Coyo, que murió de manera instantánea. Otro hombre resultó herido y es atendido en el Hospital Departamental. Estas son noticias judiciales que ocurrieron hoy en el departamento de El Huila. Somos Huila Noticias, un canal independiente. Conviértete en profesional con la educación virtual de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, Sede Neiva. Tenemos más de cuarenta carreras profesionales. Conoce nuestros convenios de homologación, Alianza SENA, Normalista Superior, Policía y Ejército. Tenemos matrículas abiertas. Aprovecha nuestros descuentos del sesenta, cincuenta y cuarenta por ciento. En el Poli no pagas inscripción. Información al tres veintiuno dos setenta y seis veinte sesenta y siete y neiva arroba poligrán punto edu punto co. Vigilada por Ministerio de Educación Nacional. Amigos, gracias, gracias por estar con nosotros. Lorena, son las ocho treinta y un minutos ocho treinta y un. Algunas personas veían, ¿cómo se llama eso? Un emoticón o bueno, una figura. No a este personaje tan lindo y tan precioso, sino un muñequito. No, Norberto, mire que es que me causa curiosidad porque los oyentes nos han estado escribiendo en este rato que solamente se ve un pedacito allá arriba, Huila Noticias, que no lo ven a usted, pero otro nos dice, yo lo veo normal. A veces le da a uno la sensación de que hay manitas creativas por allí tratando de sabotear nuestra señal, pero no importa. Ellos están allí permanentes, fieles y gracias, los queremos mucho. Gracias por estar en la sintonía. A uno nos dicen, bueno, y de hecho Nathalie Castaño nos ha reportado, no lo veo, me sale un pedacito, se corrió la cámara. No, nosotros tenemos la cámara en el mismo sitio, en el mismo puesto, estamos haciendo monitoreo en diferentes dispositivos y lo vemos normal. No sé qué estará pasando de pronto por allá con la señal de nuestros fieles seguidores. Pero mire que no es paranoia. Alguno me dice, oye, usted está paranoico, usted cree que todo el mundo lo está persiguiendo. Lo que pasa es que al árbol que mejores frutos da es el que más piedra le tira. Mira, yo les agradezco a la competencia. Es que le cuento, Lorena, que la envidia es mejor despertarla que sentirla. Yo me siento orgulloso. Nosotros hacemos un trabajo y agradecemos a todos. ¿Cuántos tenemos ya seguidores, Lorena? ¿Cuántos seguidores tenemos en este momento? En este momento, Norberto, tenemos más de 78,400 y esto es gracias a todos ustedes que creen en nuestro trabajo. Sí, nos tocó comprar un nuevo celular, nos tocó cambiar de teléfono, pero tranquilos que esto va mejorando. Ya casi vamos a tener señal de streaming, porque me reclaman que yo, ¿por qué no la muestro? ¿Por qué siempre yo mojando pantalla? Es que Lorena es feita, dígale. No, pero vamos a hacer... Bueno, ya aquí Oscar Julián también nos reporta que en su dispositivo está normal la señal. Bueno, sigamos adelante con las noticias. Lorena, sí, para cerrar esta parte, nosotros estamos haciendo un trabajo de mejorar. Ya tenemos parte de los equipos. Quiero agradecer a PuntoNet, PuntoNet Insuperable, ha creído en este proyecto periodístico. Y muy pronto van a ver ustedes aquí en el set a Don Norberto y a Lorena. Nos van a ver con todos los juguetes, van a ver videos, van a ver... Bueno, mejor dicho, no les cuento más, pero vamos a tener Dios mediante el streaming. Un noticiero en streaming con todos los juguetes. A ver cómo les queda el ojo. Sí, señor, y eso es para ustedes porque se lo merecen. Son los mejores oyentes y seguidores. Muchas gracias. Bueno, vamos con noticias. Mañana hay una celebración muy importante y ojalá todos participemos. Es el Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. Desde el ICBF este año se han reportado 23 casos registrados en Neiva y uno en Pitalito. En cuanto a otro reporte, se tiene 440 en todo el departamento de Luila, sin incluir al municipio de Neiva. Pues mañana entonces tendremos el Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. Doctora Clara Inés Borrero Tamayo, es la directora territorial del Ministerio del Trabajo, nos acompaña a esta hora. Gracias por querer en nosotros. Y entonces, amigos, el mensaje es que mañana, que mañana, por favor, mañana, participemos todos en esta campaña. No debe haber niños trabajando. Ella nos va a explicar de qué se trata. Doctora, bienvenida a Huila Noticias. Cuéntenos. Es una ocasión para colocar de relieve la situación que viven muchos niños y niñas hoy en día, quienes se encuentran expuestos a peligros y situaciones que ponen en riesgo tanto su vida e integridad. Es una buena oportunidad para crear conciencia de la importancia de proteger a nuestra niñez y permitir que se desarrollen en las actividades de acuerdo con su edad. En especial, reiterar la importancia de la educación. El trabajo infantil es una situación problemática en la medida en que es un obstáculo para que los niños y niñas desarrollen todas sus potencialidades y los lleven a vivir prematuramente una vida de adultos. Por tanto, se tornen un factor que atenta severamente contra el pleno goce de sus derechos. De igual manera, afecta negativamente la formación y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Les impide tener una niñez feliz, impactando negativamente su salud mental y física. Un niño, niña o adolescente que estudia es un niño con aspiraciones y con un futuro esperanzador. Hacemos el llamado primero al estudio y luego al trabajo. Los adolescentes entre 15 y 17 años pueden trabajar siempre y cuando cuenten con la autorización de un inspector de trabajo, comisario de familia o alcalde municipal, según sea el caso. Se autorizan a los adolescentes a trabajar en labores que no sean catalogadas como peligrosas o que no afecten o pongan en riesgo su salud ni su integridad física o psicológica. Asimismo, para que el adolescente entre 15 y 17 años pueda obtener autorización para trabajar, se requiere que se garantice plenamente su escolaridad. Por eso, nuestro mensaje en esta fecha es que todos somos llamados a la protección especial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en los convenios internacionales 182 y 138 de la OIT y en nuestra constitución política, los cuales garantizan a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de una familia, de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Por tanto, los invitamos a ser parte de la conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, este 12 de junio, y que se sumen al eslogan, ahora más que nunca, numeral sin trabajo infantil. Qué bien, doctora Clara Inés Borrero Tamayo, a la mañana todos nos integremos a esta campaña. Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil, ella es directora territorial del Ministerio del Trabajo. Lorena, uno de los oyentes me manda aquí al WhatsApp un pantallazo, tenemos 830 conectados y dice, bueno, acá abajito dice, personas que no ven a Norberto en cámara, punto. Acuérdese que los jueves él se vuelve invisible porque el viernes es cultural. Norberto, sí, nos han reportado varias veces, pues nosotros aquí tenemos la señal normal, no hemos tenido imagen congelada ni nada, pero parece que en varios sectores sí hay inconveniente con la señal. De todas maneras, recuerden que si usted no tuvo la oportunidad de vernos ahorita en vivo, puede repetir el noticiero y verlo cuantas veces quiera porque esa es la ventaja que tiene este canal. Estamos a esta hora, 8.38 minutos, 8.38, usted está escuchando Huila Noticias. Gracias para quienes llegan a la sintonía, hoy es 11 de junio, mañana viernes cerramos la semana y nosotros todos los días a las 7 de la mañana abrimos una ventana comunitaria. Conviértete en profesional con la educación virtual de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, sede Neiva. Tenemos más de 40 carreras profesionales. Conoce nuestros convenios de homologación, Alianza SENA, Normalista Superior, Policía y Ejército. Tenemos matrículas abiertas. Aprovecha nuestros descuentos del 60, 50 y 40 por ciento. En el Poli no pagas inscripción. Información al 321-276-2067 y neiva arroba poligrán punto edu punto co. Vigilada por Ministerio de Educación Nacional. A esta hora estamos con Huila Noticias, Huila Noticias. Estamos ampliando, tratando de ampliar la noticia sobre lo que pasó en el municipio de Colombia. Si hay nuevos detalles. Por ahora, para que me preguntan que si es cierto que un soldado fue atacado a machete. Si eso ocurrió en una base militar del Batallón Tenerife, en Santana, en el municipio de Colombia. El militar herido, que ya está en el Hospital Universitario de Neiva, es Jimer Fabián Andrade Cardoso. Lorena, ¿qué más tenemos? Porque hay más noticias. Sí, señor. Nos preguntan los oyentes que si ya está atendiendo con familiar. Nosotros publicamos la noticia. Sí, señor. A partir del 3 de junio se inició la atención presencial en los procesos de servicios financieros, afiliaciones, subsidio, agencia de empleo y cede y correspondencia. El horario de atención en con familiar es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 y media en jornada continua. Y los sábados no hay atención al público. Vamos con más noticias, protagonistas de la noticia a esta hora aquí en esta señal independiente. Nosotros hemos hablado con Diego Tello, él es el asesor de paz del departamento. Nos han preguntado insistentemente, incluso varios colegas, sobre la información que manejamos de manera exclusiva y en primicia al mediodía, en donde dijimos que ha habido desplazamiento de familias del municipio de Algeciras. La información que se tiene desde la asesoría de paz del departamento es que en todo, en los últimos meses, ha habido al menos 23 familias desplazadas. Algunas han llegado a Neiva, otras han ido al interior del país. Y ayer, 13 integrantes de dos familias fueron sacados, así, sacados de Algeciras, de manera urgente, para una ciudad capital de departamento lejos del Huila, porque estaban amenazados. Este fue el diálogo que sostuvimos con Diego Tello, asesor de paz del departamento, a propósito de lo que está ocurriendo, desplazamiento desde el municipio de Algeciras. Diego Tello, asesor de paz. Buenas tardes, Norberto. Digamos que desde la gobernación nosotros, obviamente, hemos tenido un conocimiento pleno de la situación que se viene presentando en Algeciras, no solo desde este año, sino desde el año pasado. Este año, antes de iniciar la pandemia, por notificación de la personería municipal de Neiva, en ese momento, en cabeza de Oscar Uber, ellos nos reportaron que habían recibido 11 familias de descombatientes que salían desplazados de Algeciras. El reporte total de la gente que ha salido en el marco de la pandemia no lo tengo, porque muchas de esas personas no han venido hacia la ciudad de Neiva, municipio receptor, digámoslo así, de desplazamientos. Pero obviamente sí tenemos claro que en Algeciras se vienen presentando situaciones muy lamentables, desde asesinatos, bajo la modalidad de sicariato, amenazas, extorsiones, y la situación hoy allá es muy compleja. La Fuerza Pública realizó tres capturas el fin de semana anterior de personas que aparentemente venían extorsionando y haciendo daño allí. Esperamos que esto ayude a mejorar, pero la situación sigue tornándose algo compleja en este municipio, que tiene muchas particularidades, ¿no? Tiene 44 familias que son personas en proceso de reincorporación, que fueron firmantes del Acuerdo de Paz. Entonces, esta población sobre todo ha terminado siendo víctima de estas situaciones. Los líderes sociales en esta población también vienen denunciando amenazas de concejales, que también han tenido que salir. Hace más o menos un mes y medio salió una persona y hace apenas una semana, hace dos, tres días, nos reportaban que otro concejal, concretamente del pueblo democrático, había salido también desplazado por amenazas. Esa es la situación que se viene presentando allí en Algeciras. Asesor, tengo en mis manos un comunicado de las Fuerzas Salvadas Revolucionarias de Colombia, FAREPE, Ejército del Pueblo, en donde se amenaza a la población de Algeciras, Obo, Campoalegre y Gigante, y dan nombres propios. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de este pampleto? Sí, señor, lo conocemos y pues está en materia de investigación conocer si es real o no. Incluso alguna de las personas de las que están en ese pampleto fueron las capturadas hace unos días por parte de la policía del GAULA. Finalmente, asesor, ¿qué mensaje enviarle a la comunidad de todo el GAULA frente a intimidaciones que se puedan estar dando? No, o sea, hay que denunciarnos, Roberto. Hoy no podemos darle paso a otras situaciones, tenemos que denunciar lo que se viene presentando y pues confiar en que desde la gobernación estamos haciendo las cosas bien, estamos, digamos, exigiéndole a la Fuerza Pública los resultados pertinentes, la celeridad en las investigaciones, que muchas veces se han tornado un poco demoradas, pero que esperamos que en los próximos días sigan dando buenos resultados. Está a su servicio la tienda nocturna en Manuel. Minimercado 24 horas. Todo en abarrotes, víveres y rancho. Domicilios al 866-2745. Celular 300-722-4945. Estamos a esta hora con Huila Noticias, el Fruber de María, Domicilios 313-314-8363, en Melcaneiva, el Fruber de María. Lorena, nos siguen preguntando insistentemente que si ya dieron autorización para aperturar las iglesias, tanto cristianas como católicas, evangélicas. El obispo de la diócesis de Neiva habló con nosotros a las 8 en punto de la noche y nos dijo todavía, todavía la Conferencia Episcopal Colombiana no ha dado la autorización ni el gobierno nacional has pedido ningún decreto sobre ese particular. Moto Urban, repuestos originales para Acate o Auteco, Suzuki, Yamaha. Moto Urban, en la carrera cuarta 317, calle Tercera 372, pedidos 872-0851-311-239-4581, 310-266-1944. Antes de ir con más noticias, ¿qué dicen los oyentes de Lorena a esta hora de la noche? Norberto, nuestros oyentes nos preguntan a esta hora, bueno, nos repiten nuevamente lo del corte de energía, qué pasará con distribuidora Vargas, que ya no está entregando los mercados, ya lo hemos explicado, ya le hemos comentado a los oyentes qué es lo que está sucediendo. Nos preguntan por qué Medimás no ha querido dar citas para odontología. Es que Medimás y todas las EPS en este momento tienen suspendidas lo que son atenciones de consulta externa. La S. Carmen Emilia Ospina habilitó algunas consultas, pero no en todos los servicios, o sea, se está habilitando también de manera paulatina a medida que avanza este tema de la pandemia también aquí en la ciudad de Neiva. Estamos con noticias, esta es muy importante, Lorena. En este momento hay una controversia que ya ha llegado a los estados judiciales y tiene que ver con la gobernación de Luila y la intención que se tiene de entregarle a la fábrica de licores de Antioquia la producción de nuestro aguardiente doble anís. Un juzgado admite la acción de tutela interpuesta por la firma Industria de Licores Global y Corsa contra la gobernación de Luila, con la que busca la suspensión o cancelación de la licitación para la concesión del aguardiente doble anís por cinco años. La demanda le correspondió al juzgado primero penal municipal de Neiva, que igualmente negó las medidas cautelares de suspensión provisional solicitadas por el abogado Hugo Tobar Marroquín. Para conocer de fondo qué es lo que está pasando, pues hemos invitado a nuestro analista de cabecera, el abogado Melky Sedek Torres. Sobre esto que hoy se conoce, abogado, qué es lo que realmente está pasando, analicemos este tema. Abogado, bienvenido a Huila Noticias, cuéntenos. Uno de los temas más importantes que se están debatiendo en este momento en el departamento de Luila, aparte, por supuesto, de la pandemia generada por el COVID-19, es la adjudicación del multimillonario negocio para la producción y comercialización del aguardiente doble anís. Recordemos que el departamento de Luila no tiene una factoría propia desde el año 97, cuando se liquidó la industria licoriera de Luila y, por lo tanto, ha tercerizado o ha contratado a terceros, en unos casos a particulares y en otros, como en este, a una entidad pública para que se encargue de esas tareas que, por supuesto, tienen un alto impacto en el presupuesto departamental. Recordemos que las ventas del aguardiente y de la cerveza especialmente representan cerca del 7% del presupuesto departamental, sin contar cuando no hay ingresos de la nación, ese rubro puede llegar al 20%. Igualmente, estos recursos subsidian entre el 30 y el 35% de los gastos de salud y de educación para toda la región. De manera que se trata de un asunto de la mayor importancia y lo que está ocurriendo ahora es una aguda polémica entre el departamento y la empresa Licores Global SA, Licorsa SA, propiedad del empresario del industrial Orlando Rojas Bustos, que recordemos fue la primera que tuvo la concesión en el año 98 durante varios años y luego esta fue adjudicada a la gobernación de Antioquia para que a través de su factoría Fábrica de Licores de Antioquia entregara este producto que, reiteramos, tiene un alto impacto en las finanzas regionales. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Se abrió el proceso de licitación, que es por cinco años. Licorsa hizo varias observaciones alegando que los pliegos favorecen ampliamente a la Fábrica de Licores de Antioquia. La gobernación de Lula no aceptó estos alegatos. Y finalmente, hace dos días, la Fábrica de Licores de Antioquia presentó su propuesta. Es el único oferente en este momento que está siendo evaluado. A su vez, Licorsa presentó, radicó una acción de tutela alegando la vulneración de derechos fundamentales y solicitando que se suspenda este proceso de adjudicación. Igualmente, se ha solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que verifique la transparencia o no de todo este proceso. Lo que dice Licorsa es que se trató de un pliego hecho a la medida de la empresa o fábrica de licores de Antioquia, que reiteramos, no es una empresa, es una unidad administrativa de la gobernación de Antioquia. De manera que quien presenta la propuesta es la gobernación de Antioquia a través de esta figura poco usual en el país de este tipo de empresas. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es que, por un lado, como hemos dicho, la fábrica de licores de Antioquia presentó con la gobernación su propuesta, es el único que la hizo. Ya ese periodo se cerró, se está evaluando. Y por el otro lado, el juez primero penal de Municipal de Neiva ha admitido la acción de tutela que interpuso Licores Global, Licorsa S.A., a través de su apoderado, el abogado Hugo Tobar Marroquín. La demanda le correspondió a este juzgado, que igualmente negó las medidas cautelares de suspensión provisional que había solicitado el abogado. Según la decisión del juez Fabio Bello, abro comillas, la inconformidad que propone el accionante es compleja y requiere un estudio profundo para determinar la presunta violación de los derechos fundamentales, lo cual no puede ser resuelto de manera inmediata. Se puede inferir que es viable su espera hasta el fallo definitivo, dice el juez. Ese fallo debe producirse aproximadamente en una semana. El juez también ha vinculado esta acción a la gobernación de Antioquia, a su Secretaría de Hacienda y a la fábrica de licores. Lo que también está en discusión es la verdadera naturaleza jurídica de la fábrica de licores de Antioquia. Es muy particular lo que ocurre con esta factoría. Toda la vida, toda su historia, la fábrica de licores no ha sido una empresa industrial y comercial del Estado, ha sido una dependencia de la gobernación del Departamento de Antioquia. Eso le ha permitido una cosa muy especial y es que varios de los impuestos que normalmente paga una empresa no los paga Antioquia por esta factoría debido justamente a esa figura jurídica. Pues resulta que hace dos años el Consejo de Estado, en un fallo de una demanda que presentó el sindicato de esa fábrica de licores, determinó que en un lapso máximo de dos años, contados desde junio del 2018, la gobernación debe crear la fábrica de licores de Antioquia como empresa industrial y comercial del Estado. Pues el año pasado, en una ley, la famosa ley de financiamiento del Gobierno Nacional, metieron un mico con el cual le mantienen esa figura inusual a la fábrica de licores de Antioquia y por lo tanto en ese momento el debate está entre cumplir la sentencia del Consejo de Estado o acogerse a la ley, a este miquito, el artículo que se introdujo en esta ley de financiamiento que protege la factoría de los antioqueños que le representa por lo menos 900 mil millones de pesos anuales. La pelea de fondo es que si se convierte en empresa industrial y comercial del Estado, la factoría paisa tendría que transferirle a la nación, no solo al Departamento de Antioquia, más de 500 mil millones de pesos. Ese es el contexto general de esta discusión. La que nos importa directamente es la que tiene que ver con la licitación que, reitero, está en proceso de evaluación de esta única propuesta que presentó la gobernación y estaremos por supuesto atentos a qué decide el juez Fabio Bello de la ciudad de Neiva frente a la acción de tutela que interpuso la empresa Licores Global S.A. Licorsa a través del abogado Hugo Tobar Marroquín. Pues abogado, estaremos muy atentos. Lo que estamos viendo aquí pues es una pelea entre un coloso que es el gobierno de Antioquia, la gobernación de Antioquia y unos empresarios del Departamento de Luila. El gobernador Luis Enrique Duzán ha hablado de huilense, compra huilense. Si nosotros tuvimos la experiencia ya de trabajo de la empresa que ha presentado esa reclamación, hablamos de una empresa huilense, hablamos de Industrias de Licores Global Licorsa S.A., que es de empresarios huilenses, que tienen la capacidad de producir, que tienen la experiencia porque lo han producido, que en gobiernos pasados se maquinó, se manipuló, se movió plata y no cualquier plata y entonces le quitaron a Licorsa esa posibilidad. Ahora lo que está buscando Licorsa a través de esta figura jurídica es que las cosas se hagan al derecho y no lo saquen a escobazos y le demos la oportunidad y es mi humilde opinión a una empresa del Departamento de Luila que produzca el aguardiente que nos gusta tomar aquí en el Departamento y no que un aguardiente que hacen en Antioquia sea el que estemos tomando aquí en el Departamento de Luila y que además no sabemos que para la investigación, recuerda Lorena que el año pasado el aguardiente que nos estaban vendiendo tenía un sabor todo raro que la gente protestó. Sí, sí, no era el mismo. No, no era el mismo. Es que aunque no lo crea, aquí también somos conocedores. Sí, claro, nosotros no nos la pasamos pero el doble anís es único. Sí, es único. Entonces, Lorena, cerrando este capítulo vamos a estar atentos. Hemos hablado largamente con el doctor Orlando Rojas, hemos hablado con abogados, conocedores del tema y además usted recuerda que el año pasado estábamos en Pitarito, ¿no? Y le dije a un diputado de la Asamblea, le dije, oiga diputado, supe que de la fábrica de licores de Antioquia les mandaron a ustedes una platica, creo que fue 40 millones por diputado, ¿no? Sí, señor. Y entonces, me dijo, uy, yo no sabía. Él fue y preguntó y le dijeron, queda cierto, pero la plata se quedó en el camino porque a los diputados no les llegó. Pero es una platica que les enviaban para que aprobaran ese contrato que se dio con la fábrica de licores de Antioquia, pero como ellos aprobaron honestamente, ahí no habían pedido, la platica se quedó en un bolso de mujeres, lo que nos dicen. Nos vamos con otras noticias, pero antes, saludo para nuestros oyentes, Lorena. Norberto, saludamos a esta hora, doña Norma Rojas, a Gabriela Pava, dice, ese aguardiente sabe a vainilla. Don Agustín Rodríguez, lo que es del Huila, se queda en el Huila. Sabe que ahorita que usted estaba comentando todo ese tema y que escuchaba a Melqui hacer este análisis, qué tristeza que se haya acabado esa industria huilense, que le daba tanta oportunidad de empleo a mucha gente. Sí, hay que decir cosas, Lorena. Yo, la verdad, cuando estaba la industria licorera del Huila, eso había corrupción. ¿Sabe qué pasó cuando, o sea, para esa época estaba en una transición de llegar al Huila, cuando encontraban dentro de las alcantarillas de la empresa cajas de aguardiente, que empleados de la factoría guardaban para luego sacar, o sea, se robaban. Entonces, cuando uno ve, sí, bueno que sean empresas del Huila, pero, bueno, la verdad, me muerto la lengua para decir otras cosas, Lorena. Bueno, por acá, Osono Filtros del Huila, dice, don Norberto, ¿a quién se benefició realmente con la venta de la licorera? Sí, hay personas que se beneficiaron, algunas están ya rindiéndole cuentas a Dios, otras todavía están en los terrenos, pero lamentablemente aquí en Colombia se dice que la ley echa la trampa y las investigaciones no terminan en mayor cosa. Pero ahora lo que estamos reclamando es que el gobierno departamental haga un proceso transparente y que se le deje en Francalit luchar por un contrato que ojalá se lo ganen los huilenses. Lorena, al cierre porque se nos tocó todo el tiempo. Norberto, realizar la invitación mañana a las 7 de la mañana, recuerden, ventana comunitaria de 7 a 8 de la mañana, el espacio de participación para ustedes los oyentes. Bueno, estoy buscando por aquí una noticia que nos pide la comunidad y tiene que ver con el famoso proyecto de hipoteca inversa. Lorena, vamos a ver si la encuentro por aquí rápidamente. Es una noticia que tiene que ver con una propuesta que lanza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Quiero que escuchen atentamente. Este es un borrador de decreto. El borrador de decreto se pone en la página de presidencia para que los colombianos analicen y entregue su opinión para luego sí ser promulgado de manera oficial. Le conviene, señora Lorena, escuche atentamente esto que dice el Ministro de una estrategia que es, que busca, si usted es dueña de una casa y usted tiene ya de pensionarse, pero no tiene pensión, el gobierno le dice, ¿cuánto vale su casa? 200 millones. Entonces, mensualmente, le doy una plata y cuando usted se muera, la casa es mía. Hipoteca a la inversa. ¿Qué es eso, señor Ministro Jonathan Malagón? ¿Qué es una hipoteca inversa? Una hipoteca inversa es un acuerdo privado que está supervisado, reglado y monitoreado por el Estado. ¿En qué consiste? Consiste en la facultad de convertir la vivienda en un mecanismo para la recepción de un flujo de ingresos mensuales a perpetuidad, mientras se disfruta al mismo tiempo de la tenencia del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas siguen viviendo en su casa hasta el último de sus días, pero la casa se convierte en una fuente para que reciban un ingreso mes a mes. ¿Cuál es el rol del gobierno nacional? Fundamentalmente dos cosas. La primera de ellas, disponer del producto, reglarlo, sacar los decretos, sacar toda la normatividad para que este producto sea una realidad en Colombia. En eso vamos muy avanzados. Ya publicamos el decreto para comentarios de todos los colombianos, recibimos esos comentarios, lo estamos perfeccionando y en los próximos días el decreto será una realidad. Pero el segundo gran rol, la segunda gran responsabilidad del gobierno nacional, en la que nos ha insistido mucho el presidente Duque, es que garanticemos los derechos de los consumidores. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las familias que se acojan a esta alternativa voluntaria de la hipoteca inversa tengan por lo menos suficiente ilustración de las implicaciones. Uno. Dos. Que el avalúo, que es una pieza fundamental del producto, se haga de manera independiente. Que tengamos mecanismos de salida si por alguna razón, ante un imprevisto, hay un fallecimiento temprano o una tragedia con quienes se acojan a la hipoteca inversa para que los familiares puedan seguir disfrutando de la vivienda. Y por eso lo que tendremos en los próximos días es un proceso muy intenso de socialización de la medida y una clara convicción de gobierno que en el segundo semestre de este año debemos implementarla en toda Colombia para que aquellas familias que quieran tener un ingreso adicional por cuenta de su vivienda lo puedan hacer en la tercera edad. Lorena, ¿entendió? Esta hipoteca inversa es lo siguiente. Yo soy dueño de esta casa, tengo 58 años, pero no tengo nada para pensionarme. Se supone que los hombres nos pensionamos a los 62 y las mujeres a los 56. Si yo soy dueño de esta casa, pero no tengo la posibilidad de pensionarme, yo le digo, señor gobierno, quiero acogerme a la hipoteca a la inversa. El gobierno viene, hace un avalúo de mi casa, dice, su casa cuesta 200 millones, nosotros le vamos a entregar a usted mensualmente un millón de pesos, estoy colocando un escenario hipotético, un millón de pesos a perpetuidad. ¿Qué quiere decir eso? Hasta el último día de mis días. Hasta que usted fallezca. Hasta que yo cuelgue los guayos. Entonces, ¿eso qué significa? Que Norberto, que iba a tener que vivir de la caridad pública o de la buena voluntad de los hijos, como soy el dueño de la casa, hasta que yo me muera, el gobierno me va a pagar una plata mensual. Ah, que si yo la tengo en arrendamiento, también lo puedo hacer. O sea, esta casa que es mía, yo la doy en arrendamiento, por decir algo, 700 mil. Entonces, el gobierno me da lo de la hipoteca a la inversa, que es un millón, más yo recibo los 700 que me pagan de arrendamiento. O sea, yo tendría un ingreso mensual de 1.700.000. Que el día que yo muera, porque es a perpetuidad, el día que yo me muera dentro de 20 años, el gobierno se queda con esta casa porque ya me la he ido pagando mensualmente. Oiga, mira que es un tema curioso y es un tema también espinoso porque entonces las herencias... Sí, lo que pasa es que usted ha visto que muchas veces cuando uno ya está a chuchumeco, que no se coge el rabo con las dos manos, lo arruman, lo meten por allá, ni siquiera lo cuidan. Entonces, esto lo que va a llevar es que a esos hijos... A los malos hijos que se portan mal con los papás. Hay que cuidar como una joyita al papá y a la mamá, porque si ellos se mueren, se les pierde... Claro, lo decía el ministro, si se muere a temprana edad, ahí los parientes o orillentes podrán reclamar. Pero eso me parece bueno, me parece bueno porque hay muchos hijos sinvergüenzas que apenas el papá o la mamá ya están viejitos, chichumeco, van y los encierran... O los sacan de la casa. O los sacan de la casa. Sí, qué pecado. Este proyecto hay que analizarlo muy bien. Usted puede opinar, el decreto está en página de Presidencia de la República, pero me parece una buena alternativa, hipoteca a la inversa. Usted hoy en sus cabales va y dice, yo entrego mi casa en hipoteca a la inversa, el gobierno le dice cuánto le va a entregar mensualmente y es a perpetuidad. Y usted tendrá un ingreso mensual para lo que usted quiera hacer. Y usted puede vivir en la casa. Es que lo mejor, si yo doy mi casa en hipoteca a la inversa... O sea, usted prácticamente le vende la casa a gobierno a pedacitos. Exactamente. Norberto, ¿y eso es un proyecto? ¿Ya está aprobado? No, no, es un borrador de decreto que el gobierno lo presentó, ya está, para que los colombianos opinemos. Pero va a ser realidad, va a ser una realidad. Qué bueno, me parece bueno. Bueno en ese sentido. Bueno, así que hijitos a portarse muy juiciosos con papá y mamá, porque los pueden estar dejando sin la herencia. Sí, ahí lo que se busca por parte del gobierno es que precisamente eso, que los adultos mayores no sean abandonados, que ellos tengan un ingreso fijo mensual porque no se pudieron pensionar. Eso es algo que aplaudo porque sí, infortunadamente hoy hay mucha gente sin vergüenza con sus padres. Amigos, muchas gracias. Nosotros mañana, muy temprano, si Dios lo permite, a las 7 de la mañana volveremos con la ventana comunitaria. Si alguna situación extraordinaria se produce, nosotros estaremos con ustedes al momento, siempre pendientes de la mejor información. ¿Algo más? No señor, hasta mañana. Bueno, muy bien. Nos vemos más ratico. Para quienes no nos vieron mientras hicimos la transmisión en vivo, no se preocupe, usted lo puede repetir, la puede ver en la noche si no tiene nada que hacer, está con insomnio, vea el programa de las 7, el del mediodía, el avance de las 5, el noticiero de las 8, y disfruta de la mejor información con Willa Noticias. Un saludo especial para mi gran amigo, doctor Ramiro Lara y su familia, ellos a esta hora están con nosotros. Amigos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Si Dios con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Willa Noticias, un compendio de las noticias más importantes del día. Entrevistas, comentarios, y participación de la comunidad. Willa Noticias, objetividad e imparcialidad. Willa Noticias, dirige Norberto Antonio Castaño Buitrago.